Se dice, se cuenta que, según el último reporte Mis Cuervos de lo que va del 2022, México ocupó el segundo lugar de lo que va de asesinatos en la región. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. A nivel nacional no son más esperanzadores los datos. De acuerdo con el reporte más reciente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer trimestre de lo que va del año, se han registrado 229 casos tipificados como feminicidios. Sin embargo, tomando en cuenta las deficiencias de las autoridades a la hora de acreditar este delito, es pertinente resaltar que aún, y considerando el número de las víctimas de homicidios dolosos y de homicidios culposos, el número total de mujeres asesinadas en México durante los primeros tres meses del año en curso, asciende a 1.745 mujeres, casi 2.000 mujeres asesinadas en tres meses, mis cuervos, y eso no contando las personas que se niegan a reportar. Cifras realmente espeluznantes, ¿no creen? Personas sabedoras de estas cifras dicen, ojo, que cuando menos esta cifra se tiene que multiplicar por tres por los casos no reportados. ¡Wow! Repito, según el reporte, mis cuervos, de lo que va del 2022, México ocupa el segundo lugar de lo que va de asesinatos en la región. Lo que presentó este organismo, según México y Brasil, son los países que más mujeres son víctimas de feminicidio, comparando de toda América Latina. ¿Qué nos pasa? Parece un titular de la revista Alarma de hace algunos años. Por suerte, ahora hay redes sociales que estamos denunciando estos casos, ya que difícilmente se pueden ocultar. Aclaro, no soy reportero, solo soy un buscador de noticias alarmantes con ganas de que salga a la luz la impunidad de nuestro país. Se critica mucho a los youtubers y se les ofende, como reporteros amarillistas, mitocteros y exagerados, como andan diciendo por ahí. Pero si buscan al fondo de la olla verán que son datos reales, comprobables y, como dije antes, tratando de dar más luz a esos casos oscuros y acallados, amedrentando a las personas para que se logre esta impunidad con la que contamos. Denuncien, mis cuervos, no tengan miedo. Solamente hay que protegernos de no andar por ahí buscando la noticia a tontas y a locas. Pero hay que responsabilizarnos y cuestionarnos como país, como sociedad, como humanidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.